Yo no sé qué me pasa con esa mujer que me fascina Yo no sé qué me pasa con esa mujer que me fascina Yo me beso con vos, al ver la pasar, yo recuerdo Un mes me queda, yo siento una tren me queda Y cuando pasa, no puedo ya, porque ya Y cuando pasa, no puedo ya, porque ya Yo no sé qué me pasa con esa mujer que me fascina Yo me beso con vos, al ver la pasar, yo recuerdo Un mes me queda, yo siento una tren me queda Y cuando pasa, no puedo ya, porque ya Yo me beso con esa mujer que me fascina Cuando la debo pasar Que ya no puedo ya, porque ya No puedo ya, porque ya Antes de enterar, yo siento más de pequerá Y cuando pasa, yo vuelvo que ahora no te dirá Antes de enterar, yo siento más de pequerá Se requece, se requece, se requece A mi manera me lo digo a tu huevo Antes de enterar, yo siento más de pequerá Se requece, se requece, se requece, se requece Antes de enterar, yo siento más de pequerá Si, a mi manera me lo digo a tu huevo ¡A mi manera me lo digo a tu huevo! ¡Experia! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!